Quiero dirigirme a todos los vecinos y vecinas de Tinajo, desde los más pequeños hasta los más mayores, para dejar detrás todo lo malo que nos ha ocurrido en este 2021, que nos quedan horas para salir de él, nos quedan horas para que se nos vaya la mala suerte que les ha traído a muchas familias, la mala suerte a muchas personas. Si empezamos por la COVID, enfermedades, desgracias que han habido, que se quede todo eso detrás. En estas horas que quedan tenemos que pedir todo ese deseo para que todo lo malo se quede detrás. Y lo bueno empieza a partir del día 31 a las 12 de la noche, cuando entramos ya en el 2022. Que el 2022 quiero desearles que sea un año lleno de prosperidad, de paz, de salud, de amor, de fe y trabajo. Con eso podremos conseguir todo. Por eso quiero desearles lo mejor. También quiero dirigirme a los niños, a los más pequeños, a los que tanta ilusión le hacen el Día de Reyes, que seguramente por la maldita COVID no podremos hacer la cabalgata. Pero les prometo que iremos calle a calle como lo hicimos el año pasado. Y algún detallito les llevaremos a todos los niños que se asomen a las puertas y estén ahí. También quiero agradecer, no puedo olvidarme, del esfuerzo tan grande que se ha hecho por personal del Ayuntamiento, por Protección Civil, Policía Local, Fuerza de Seguridad del Estado, que también han colaborado, ONG, como Emmerlán, Cruz Roja, etcétera. Quiero desearles a todos. Pero una felicitación muy especial. Al personal sanitario, a ese personal que algunos han dejado la vida por los demás. Gracias a esos valientes, gracias a esos héroes, quiero reconocerles la labor tan grande que ustedes han hecho, de los que están en Tinajo, de los que están en Lanzarote, de los que están en Canarias, de los que están en España. Gracias porque son héroes y que este año 2022 les traiga a todo el personal sanitario muchísima salud. Feliz y próspero año 2022. Gracias.